En días pasados, el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, dio a conocer algunas medidas extraordinarias para disminuir el número de contagios. Para ello, se contempla la suspensión de algunas actividades económicas. Entre ellas está el cierre de establecimientos comerciales, a excepción de aquellos con venta de comida y de productos de primera necesidad, al igual que la implementación de la ley seca en todo el estado. Acudimos a cuestionar a algunas personas para conocer su postura acerca de las medidas que tomó el gobierno del estado de restringir ciertas actividades. La salud se esté arriesgando, dejando de ver a su familia por cuidar pacientes enfermos y nosotros no hacer caso, definitivamente no me parece. Es buena vendida, para que se acabe esta pandemia. ¿Se van a impedir de que se ganen un dinerito como todo lo que suspendieron de todos los que venden sus garas, sus pantalones, todo eso? ¿A qué viene eso? ¿Está mal por el gobierno? ¿Qué quieren contra uno? Ahora dicen que hasta nos quieren multar por no cubrir, por no traerse uno. A ver, es otro negocio de ellos para poder joder al pueblo. Sí, en buena medida. ¿Por qué? Pues para evitar más contagios, o sea que se enferme más la gente. Por último, el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femad, señaló que estas disposiciones entrarán en vigor del 17 al 30 de noviembre. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.